El tema te cuadro, ¿no? El tema te cuadro. El tema está bueno, claro que sí. El tema está bueno, mi hermano, claro. Ahora mismo tú estás en Cuba, ¿verdad? Realmente y la escritura bola. El tema está bueno, mi hermano. Cuando te hablo de que el tema está bueno, ¿cómo quieres que te diga? No, no, no. Hay cosas, hay cosas. Por ejemplo, está el que dice, coño, me cuadro, ¿qué te puedo decir? La pista, no sé, la melodía, no sé, y también la escritura. Hoy en día eso se compone de muchas cosas, ¿ya me entiendes? Entre mitad y mitad. Ya, lo que es la pista, el ritmo o lo que es la... El tema está bueno, el tema está bueno, el tema está bueno. Busqué esta entrevista de Cuba Urbana Noticias, Martito Duraco y Michelito Dando Esucho a Si Adriano DJ. Porque una página, había una publicación que decía, el mayor productor, el productor más grande de Cuba se retira de una entrevista. Dele suave con eso de productor más grande de Cuba. Yo les digo, dele suave. Recuerden que Adriano DJ es muy conocido en Cuba por un proyecto que se llama Habaneando con Adriano DJ. Yo no sé si lo tendrá todavía. Donde él mezclaba músico en vivo. Dele suave con las cosas, no se tiren muy alto, ¿verdad? Ok. Cuando Michelito Dando Esucho, o otro, le pregunta, que por cierto, le voy a dejar la entrevista completa arriba, si le gustó el tema de Patria y Vida, el hombre dice, está buena. Pero Michelito Dando Esucho le sigue preguntando, pero a ver, ¿te gusta el tema, la composición musical, los arreglos musicales o te gusta lo que escribieron? Y él dice, bueno, cuando yo te digo que está buena, está buena. Pero ponlo. ¿Por qué no lo pones? Yo quisiera que nos dieras el gusto a todos los cubanos que queremos libertad para Cuba, que tú subas un video mezclando el tema en vivo. Porque cuando un DJ dice que el tema está bueno, pues mira, no he visto ningún caso que un DJ piense que el tema está bueno y no lo ponga en vivo. Porque él sabe que si está bueno, la gente lo va a disfrutar. Ponlo en vivo. Después Martito Duraco le pregunta en Cuba en la dictadura y dice que los puntos de vista, la Catalina con la rondaja y coge la cadena y a veces se separa de la rueda y se le cae la goma de la bicicleta. Pero cogió y en quinta, cogió una visa de cuelgue en WhatsApp o en Messenger, en lo que sea. Colgar, me fui. Después tú lo ves pidiendo disculpas. Después tú los ves llorando que me equivoqué, que yo no sabía, que esto, que lo otro. Adriano Oviedo, vamos a ponerle Adriano Oviedo, porque eso viene. Eso viene porque hay que ser loco, mal de la cabeza para tú no saber que en Cuba hay una dictadura. Si no, Adriano, pon el tema. Si en Cuba hay libertad, pon el tema. Y con eso quiero decirte que tú puedes hacer lo que te dé la gana de irte a una entrevista, no responder, pero que le está dando la espalda. Es el pueblo de Cuba que al que tú ves haciendo coli, pasando hambre y trabajo por culpa de esa dictadura que hay en Cuba, que tú sabes que la hay. Lo que pasa es que el otro descarado más que se mete la lengua en el culo por conveniencia. Así de sencillo. Bueno, todos irán cayendo poco a poco porque los artistas son así. Los artistas viven del público y ese público está pasando hambre. Y después cuando el público lo da la espalda es cuando se arrepienten de todo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo.